Claro, ¿sí? ¿Quién duda? ¿Qué pone aquí? Puede ser que sea una H, ¿no? O una O. La combustión del... La combustión del etanol líquido. Etanol líquido, lo que a ti te gusta. Mira que ya cómo se ha reído. ¿Se ha reído, Paula? ¿Sabes lo que es el etanol? Lo que a ti te gusta. Por lo que tú suspiras. Venga, lo voy a hacer por el estilo de José Luis. Etanol. Cho, cho. ¿De qué reís? Aquí, cho, cho. Carbono, hidrógeno y oxígeno. Los tres elementos de la vida. Paula, ¿qué te pasa hoy? Nada. Ahí está. Hombre, que yo ya tengo novia, ¿eh? Que yo ya... Yo ya... ¿Eh? Yo no me voy a arrepentir de nada de lo que diga. Yo ya tengo novio. Voy a venir aquí otra tía por demanda, hombre. Que se vaya a su casa. Yo no estoy amargado. No me vayan a amargarme a mí la vida. Que ser feliz. Haciendo lo que uno hace. Yo, por ejemplo, da clase. Y va a venir aquí a amargar y a... ¡Uy! Venga, en tu casa. H6A, ¿no te llega a 5A? Es que yo ya con el arco me pongo loco. No, porque aquí H5 más H6A. Entonces, voy a poner que A vale 1. Si A vale 1... Y de ahí tira esto, porque yo lo valgo, ¿vale? Esto es porque yo lo valgo. Entonces, 6A es igual a 12. Prueba, prueba, prueba. Sí, sí. Pero te van a dar fracciones y eso. ¡Pam! Tira las cosas cuando puedas. ¡Estás bien! Muy bien, sí. Es que el día que tú te creas que eres inteligente... ¡Vamos! Claro, lo que pasa es que no quiere creértelo porque sabe que va a tener que trabajar. Ahora sí que iba a decir algo que me iba a arrepentir. Bueno, que se cree. Hay que ponerse. Es muy inteligente que se hace y no te pone... Mira yo. Podría haber llegado a la nevea. Aquí estoy. Y ahora aplicarla. Tú me has dicho que solo es la fórmula. Pero hay que aplicarla. Ya está ajusta. ¿Ahora qué? ¿Ahora qué? Después. A ver. Dice. Calcular. Ahora se... Ya sabe hacerlo. Como si no sabe hacerlo ya yo me voy. Cojo las cosas y yo me voy. En mi caso. Lo que pasa es. Lo que pasa es. Lo que pasa es que 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 no es lo que pasa es que 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 lo que pasa es lo que pasa. Lo que pasa es que 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 lo que está lo que pasa.